El torneo de clausura de la Escuela Municipal de Golf La Dalena se celebró en la mañana del domingo en el Club del Campanario bajo la coordinación del profesor Diego Guerrero. Ha sido la clausura del tercer y último curso de la temporada tras las clases impartidas en el Tide Práctica La Dalena de Arroyo Vaquero. Y la competición comenzó a las 10 de la mañana con alumnos que han participado en el curso desde el pasado mes de septiembre. Tras finalizar esta temporada, el 11 de enero del próximo año se iniciará un nuevo curso donde pueden inscribirse alumnos a partir de los 6 años. Se organizarán grupos de menores y adultos formados por unos 10 alumnos y las clases serán impartidas por técnicos del Club Estebuna Golf los sábados y los domingos en horario de mañana. Los niveles que se imparten son de iniciación y perfeccionamiento y los interesados pueden solicitar información en la Delegación Municipal de Deportes.